El tema de los cupos, que Neubels pudo anotar en este caso a Pablo Pérez y San Lorenzo, lo mismo con Piatti, eso es algo que estaban habilitados los clubes porque viste que hay muchas... La semana anterior, antes de que cierren los cupos, nos habían pedido, habían hecho una presentación, la cual nosotros en la mesa chica...